Yo soy fan de él desde que hacía las películas, Octagon y Atlantis. Me acuerdo que había una escena donde él estaba así sentado, así como un monje. Y venían los ninjas y ya. Ah, sí. No, eso fue épico en mi infancia ver a Octagon. Que mucha banda dicen, ah, eran los mejores amigos Octagon y Atlantis por la película. Pero realmente creo que solo una vez habían hecho pareja, según Atlantis. No sé, fíjate. A mí sí me gustaría ver esas luchas épicas. Yo creo que Atlantis contra Octagon. Que no se van a pelear nunca ellos dos. No, nunca. Pero ¿te imaginas? ¿Te imaginas tú cuánto costaría un boleto en la Arena México entre un Máscara contra Máscara? Como aquella época cuando era el santo contra Black Shadow, ¿no? ¿Cómo te imaginas tú que sería un evento épico? De esos que no se pueden hacer. Porque sabemos que en las empresas tienen cada quien a su grupo de luchadores. Pero el fan hace al luchador, por ejemplo, Místico. Místico se le salió de las manos al Consejo Mundial. Fue más allá de él. Y por eso buscó otras opciones. Pero tú te imaginas o te imaginarías o te hubiera gustado ver un Máscara contra Máscara entre Octagon y Atlantis. No, a mí me hubiera gustado ver el octagón contra Fuerza Guerrera. Contra Fuerza Guerrera también. Que de hecho, Fuerza Guerrera aún, según por lo que tenemos entendido, le queda una última lucha con el Consejo Mundial de Lucha Libre. O sea, él firmó que su última lucha, su lucha del retiro va a ser con el Consejo Mundial de Lucha Libre. Donde el Consejo le diga en la Arena Puebla, en la Arena México. Pero ya está afirmada que su última lucha va a ser en la Arena México. Yo creo que para una vez y por todas... Ahorita Triple A tiró un bombazo bien fuerte. Ah, bueno. Y que entró Negro Casas y su esposa. Te imaginas si ahorita Consejo Mundial contraataca diciendo, ok, pues Fuerza Guerrera firmó. Tenemos aquí a Octagon también, esporádicamente por fechas. Atlantis puede ser su seco. Máscara contra Máscara, Octagon contra Fuerza Guerrera. Una triple amenaza a ellos tres. Esto es horrible porque si pasa eso... ¿A quién pondrías para que sean 4,5? Mano a mano, mano a mano. Tiene que ser mano a mano, Mario. Tiene que ser a Octagon contra Fuerza Guerrera ya. Y que le corten sus... ¿Cómo se llama? Sus coletas a Octagon. Sus coletas a Octagon para que no sea pretexto que lo amarren ese día, ¿sabes? O sea, que ese día no pase eso, ese clásico. Que lo tienen que amarrar. ¿Te imaginas que Octagon pierda su máscara porque por conteo quedó amarrado y no pueda subir? Yo siempre, como fanático, pensaba eso. ¿Qué pasaría si lo amarra por debajo y no puede subir? Porque inclusive te acuerdas que a veces los referees como que ayudaban a intentar. empezar a desamarrar a Octagon. Y yo lo veía y decía, no mames, media hora para desamarrarlo. No manches, media hora para desamarrarlo. Y me salió en el refrigo. Pero de morrillo era épico. Te daba ansiedad. No, a mí me daba así como que humillación. Lo acabo de decir hace rato, ¿no? Para mí era la humillación más grande.